Grande soy mis culpas, mayor es tu bondad, por tu pasión y muerte. Piedad, Señor, piedad, si grande soy mis culpas. Piedad, Señor, piedad, si grande soy mis culpas. Para meditar con ustedes sobre alcanzar la primera caída de nuestro Señor Jesucristo. El misterio que celebramos, el Santo Vía Crucis.